¿Tú nos das Q? No ¿Tú nos das Q? ¿Tú nos das Q? ¿Cómo solemos hacer los escaladores? ¿En cuanto yo me quite? Ya, yo te agredo ¿Vale? Vale Si tienen por favor mientras sus micrófonos en silencio en lo que les doy la... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches me da mucho gusto saludarlos soy Rodrigo de Buen y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie Aprende un Deporte el día de hoy con el gusto de llevarles esta transmisión y con el tema del tochito o del fútbol bandera o del fútbol flak ya nos dirán nuestros invitados cuál es la manera adecuada y pertinente de decir Aprende un Deporte y el día de hoy me da muchísimo gusto saludar y que me acompaña en esta transmisión a mi amigo y compañero Bismarck Alberto Romero Romero él es licenciado en Actuaría por la Facultad de Ciencias de la UNAM tiene una maestría en Administración de Organizaciones Deportivas por la Facultad de Contaduría y Administración de esta Casa de Estudios y él es exjugador de fútbol americano campeón con los Pumas CU en Liga Mayor campeón con los Pumas CU en 2013, 2014 y 2017 actualmente como decía compañero en la Dirección General del Deporte Universitario como asistente de procesos deportivos en la coordinación de programas de extensión Bismarck bienvenido buenas noches muchas gracias Rodrigo un placer y claro pues vamos a platicar de este hermoso deporte una de sus variantes una de tantas variantes que tiene este deporte ¿cómo lo llamamos? ¿flag? ¿fútbol? ¿tochito? ¿tocho bandera? pues en todo el mundo se conoce como tochito bandera el inglés es el flag claramente y nosotros en programas de extensión tenemos el flag femenil porque es la categoría más amplia que tenemos donde tenemos gente menor de 15 años que todavía no está dentro de la UNAM y pues quiere practicar con nosotros entonces vamos a dejarlo como flag o tochito me da mucho gusto presentar y darle la bienvenida a la coach María Eugenia Huerta Castañeda de cariño y con todo respeto la coach Cuca ella con 34 años de experiencia es coach de la preselección nacional femenil de México rumbo al campeonato mundial 2021 de la IAF de la IFAF perdón es head coach del representativo de la UNAM en la modalidad de 7 contra 7 femenil y varonil del Consejo Nacional del Deporte de la Educación del Conde head coach de Pumas Oro y Blanco en modalidad 7 contra 7 y 5 contra 5 es head coach de las Búfalos de Contaduría y Administración en su palmarés tiene un primer lugar en flag football femenil con la selección nacional de México en el campeonato mundial celebrado en Suecia en 2012 y es ganadora de múltiples campeonatos nacionales y torneos avalados por la Federación Mexicana de Fútbol Americano tanto en Liga Mayor como en intermedias y juveniles con representativos de la UNAM Coach Cuca, bienvenida, buenas noches Buenas noches, muchas gracias por la invitación y bueno esperemos estar aquí atentos a todas sus preguntas para saber un poco más de lo que es el flag football como dices, el flag football es el titulo americano, de mujeres antes y ahora el tochito Muchas gracias Coach y también me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida a José Edgar Nieto Arismendi él es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México fue head coach del equipo femenil de Tochito Bandera de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM de 2002 a 2008 y coach de Pumas Azul en el año 2008 es árbitro de flag football desde 2003 a 2015 y de 2018 a la fecha José Edgar Nieto Arismendi, bienvenido buenas noches Rodrigo, muy buenas noches, gracias por este espacio Bueno pues sin más preámbulo Bismarck, si te parece vamos a darle la palabra a nuestros invitados para que inicien su presentación recuerden que amigos, que el tema de hoy es aprende un deporte fútbol flag y conoceremos cuándo, cómo, dónde surge este derivado del fútbol americano como lo decía Bismarck y también aspectos técnicos aspectos de arbitraje los aspectos de las dimensiones del terreno de juego todo eso que a lo mejor muchos no lo conocemos y pues ellos nos van a dar la orientación de vida adelante, bienvenidos el micrófono es de ustedes muchas gracias muy bien pues antes que nada para nosotros para la CUCA para mí y para muchos entrenadores de la comunidad universitaria tanto en CU como en sus campus es muy importante este este espacio entonces por ello vamos a iniciar primero con con la coach vamos a ir conociendo a grosso modo la historia de cómo surge este deporte y ya después vamos a ir viendo esta parte de la disciplina coach nos quieres hablar sobre la historia de cómo empieza el flag fútbol en Estados Unidos de repente se desaparece de la pantalla es normal bien como verán nosotros tenemos una pequeña presentación vamos a dar el primer punto que será inicio a nivel mundial como bien nos dicen nuestros historiadores el tocho al igual que el fútbol americano inició por las épocas de la segunda guerra mundial ya que en la milicia de los Estados Unidos se encontraban como tratando de de entretener un poco a a los soldados para distraerse de todo aquello que estaba pasando y entonces para que ellos no sufrieran lesiones o no tuvieran bajas se empezó a practicar una modalidad que viene según del fútbol flag que empieza como cochito entonces la práctica a nivel mundial del tocho como ahora se conoce antes de su flag fútbol pues se inicia en los Estados Unidos en la milicia de de aquel de aquel país entonces así surge no hay fotos no hay no hay evidencias pero bueno eso es lo que nosotros en algún momento sabemos de la historia de cómo nace el flag fútbol sí en este en este aspecto este es muy importante ver cómo estos soldados al no contar con un casco con unas sombreras de pronto regresan a su país y empiezan a popularizarlo dentro de sus comunidades entonces empiezan a crear pequeñas ligas de fútbol flag a diferencia del fútbol americano de contacto pues es mucho más económico entonces esto hizo que se popularizara más entre entre los bueno ahora sí que entre sus vecinos y esta esta parte es muy importante porque empiezan a crear pequeñas ligas para 1970 ya en Nuevo Orleans se está jugando el primer torneo de fútbol flag algo que es muy importante para para este punto es de que tanto el flag como el tocado que es una de las distintas variantes van de la mano del equipado todo el tiempo si nosotros este vamos a a los a los jugadores que tenemos actualmente en liga mayor casi siempre después de la práctica ahí había este cuando estamos están en entrenamiento el tochito ¿no? que era que jugaban entre ellos entonces eso viene desde atrás pues bueno seguimos ahora con la coach cuca que nos va a hablar sobre los aditamentos para la práctica de la disciplina bien pues como verán pues que necesitamos para practicar el flag fútbol tocho como ahora lo conocen todos pues tener un terreno un campo hoy en día pues se practican más en los campos de fútbol americano ya se ocupan los espacios también de lo que es el fútbol soccer los que son de ya hechos para para hacer el fútbol 7 y el fútbol rápido entonces ya ahora ya podemos practicar el el flag en donde podamos estar a nuestros inicios o practicamos como todos bien lo decían en nuestros inicios lo practicábamos en la calle que era practicar salirte a jugar jugar tocadito como se le decía por eso viene lo de tocar y jugábamos tocado realmente era jugar en la calle o como como pudieras jugar o en el lugar que fuera ¿no? ¿qué necesitamos? un balón un balón de fútbol americano del tamaño que sea las medidas que sea para acomodarte hoy en día necesitamos un cinturón que se caracteriza por ser tlajata así es el reglamento este antes se ocupaban pañaletas para poder jugar o se modificó dependiendo de las épocas se van modificando ¿sí? y este ya más formalmente pues necesitamos un referí un árbitro que nos nos dará las indicaciones para para poder practicar de forma formal en un campo ¿no? cuando estamos en competencia necesitamos la TIC que es para patear y utilizar nuestros uniformes como sería un jersey para las mujeres unas leggings o unas licras antes se ocupaba el short que era más común y en los hombres igual ahora ya no no ocupas un jersey normal como lo ocupan en este para equipados sino ya es más ajustado o es en mangas dependiendo el short largo y este tener multitacos antes se ocupaban del que fuera hoy ya hay marcas que puedes utilizar unos que son intercambiables otros que son fijos dependiendo también las reglas que vengan en conjunto con donde lo practiques y en donde lo practiques en si no es complicado buscarte aditamentos para poder jugar bien podría ser si quieres conjuntarte con alguien para jugar es una playera del mismo color un short un cinturón un balón y unos tenis para poder jugar bueno coach y licenciado edgar aquí la única pregunta que queda en el aire después de estos soldados que lo iniciaron que lo crearon de esta variante del fútbol americano por por lo barato por la necesidad del tiempo como ven la evolución que las niñas le han dado a este deporte porque claramente es más visible el tocho es más más común el tocho el flag en las niñas que en los niños y tienen mucho más nivel las niñas que los niños en este deporte en esta división de deporte adelante coach yo podría a lo mejor comentar hoy 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 la mayoría si dice que inicia más con nosotros pero al recordar algunos inicios desde que yo tengo conocimiento al llegar a la universidad que fue a mis 13 años a jugar y tantito antes de que lo veía yo veía como practicaban los equipos de liga mayor estando en la universidad practicaban al final tocho o sea se ponían a tochar ellos los coaches de liga mayor los dejaban jugar los dejaban jugar y se quedaban jugando tocho entonces que se haya formalizado después general con las mujeres sí pero en el 79 80 81 también había una liga de tocho de los niños que jugaban tochito los niños desde ese entonces entonces no era precisamente de mujeres sino los niños empezaban a practicar el tocho entonces yo creo aquí que se distingue ahorita un poquito más que es de femenil pero en sí realmente los hombres a la par con las mujeres se ha ido se ha ido fomentando más con las mujeres por este tema del del no golpearse pero en sí realmente se ha ido a la par desde niños con mujeres y hombres y con los niños teníamos más niños que mujeres practicando tocho entonces desde los 5, 6, 7 años 8 hasta los 9 porque de ahí ya pasaban a equipados se practicaba el tocho en los inicios de los 80 más o menos entonces realmente el que sea fijado como para las mujeres ya ahora se va tomando un poco más formal para los hombres porque así se ha reconocido y en nuestro país un poquito más pero realmente pues hemos ido como que de la mano nada más que un poco más de difusión a las mujeres en ese aspecto adelante en este sentido la universidad ha jugado un papel primordial ¿por qué razón? porque aquí es donde se empezó tanto por los juegos de liga mayor se empezó a vincular mucho las mujeres dentro primera hubo la parte como como porristas pero poco a poco se empezaron a acercar a la disciplina ya como jugadoras entonces este gran boom que tuvo que ver para mí yo creo que entre los años 90 y 2000 tiene que ver con esa necesidad que hay también de las mujeres de ocupar ese espacio dentro de la universidad entonces este crecimiento no se podría entender sin el poli sino un para estas fechas que yo te estoy mencionando ya la UNAM ya contaba con sería con tres representativos primero que tenían por ahí a las aislas reales a las condorcitas y a las guerreritas ¿no? entonces poco a poco ustedes van ir yendo dentro de la evolución del tochito flak en México como las esposas de pronto las primero las novias empiezan a jugar ya después se convierten en las esposas ya después se convierten ahora en las mamás de los nuevos jugadores de los nuevos jugadores y de las nuevas jugadoras entonces muchas veces ya cuando llega una niña a CU llega preguntando por si es su facultad cuenta con equipo de tochito entonces realmente la universidad dio ese boom ya después las ligas que son ya como más comerciales ya le dieron como otro giro ¿no? que yo creo que su gran detonante fue a mediados de de la década pasada donde ya empezaron a aparecer ligas mixtas entonces la integración ya de jugar hombres y mujeres la misma disciplina hizo que también creciera demasiado el deporte entonces ya el rol de género que eso lo vamos a ver más adelante pues ya no era solamente eres eres este niña te corresponde ser porrista soy hombre me vienes apoyar no ahora ya son son los hombres los que también van a apoyar a las chicas a ver jugar ¿no? oigan ahí me surge una pregunta perdón perdón este profesor Edgar ahí me surge una pregunta en el sentido de si para 1927 me dijiste 27 ya había fútbol americano en nuestro país y la universidad nacional ha sido pionera de este deporte en México y en esta etapa de aprende un deporte conocemos aspectos de cómo surge un deporte ya nos habló la coach de cómo surge el flak o el tochito con antecedente militar ahí en los Estados Unidos previo a la segunda guerra mundial este ¿tenemos algún dato o algún antecedente de que por aquellos años de la década de los 20's de los 30's de los 40's hubiera tochito en México habiendo ya fútbol americano? el dato como tal si nos remontamos a esa época del primer equipo que hay en la universidad donde estaba el chicote Landa y todos ellos que son los que al final lo traen porque muchos de ellos están estudiando en el extranjero y lo aprenden en el extranjero entonces cuando llegan a México aunque no hay datos y como dice la coach no hay fotos así que tú digas están jugando tochito bandera pero es el principio porque recuerda que dentro de esta historia el equipo llega ya demasiado tarde llega muchas veces como donación de esas universidades que se buscaron porque no había de pronto la universidad le llamaba la atención pero no había como la no tenían el conocimiento general cuando se empieza a construir la historia de los de los Pumas ya es con el fundamento de que se empieza a generar también una entrada de ¿cómo puedo decir? se empiezan a lograr donaciones y aparece el rival que son en ese tiempo los burros esa rivalidad es la que lo genera pero es muy importante partir de esto de que ningún coach bueno yo creo que Bismarck no te dejará mentir muchas veces no dejamos que nuestros jugadores y nuestras jugadoras participen de pronto del juego de contacto directamente ¿no? entonces siempre siempre estamos el tochito siempre está presente estés o no estés equipado entonces ya en el momento en el que pasa la parte lúdica de la que te habla la coach que fue como empezó todo esto pues ya estamos hablando de que se habla se empieza a abrir a otro tipo de comunidades no sabemos si para 1930 ya estaban las mujeres recuerda que estábamos hablando de que era una cultura más tradicional algunas personas dirán patracal a donde las mujeres que hacían deporte eran vistas de una forma no digamos que mal vistas pero de pronto eran vistas con extrañeza entonces esto que ustedes mencionan es muy muy importante y bueno entonces a partir de esta de este conjunto de datos que vemos que a lo mejor ya no hay el registro de fotos pues pasamos al siguiente tema que es cómo se conforma el equipo actual de un de tocho o de flag ¿no? Sí, cómo se juega Sí, bueno aquí pues cómo se conforma al final si estamos en nuestra universidad tratamos de buscar lo que más nos nos pide que es la universidad para los universitarios entonces es tener estudiantes estudiantes para que formemos parte de un equipo representativo es hablarle a la comunidad a la comunidad deportista universitaria para que ellos vengan a practicar tocho ¿cómo se conforma? bueno pues es un conjunto dependiendo el torneo en donde juegues porque aquí es una variación impresionante de temas de reglamento y de ligas y de todo en donde depende la cantidad de elementos que estén por reglamento que vayamos a participar es la cantidad que puedes quedarte con ellos a todos se les acoge y a todos se les admite sea quien sea con las cualidades que sean y de ahí poco a poco se van sacando los equipos para poder tener tus equipos base ¿cómo se forman? ¿cómo se hacen? es conjuntando un grupo de deportistas que les guste no necesariamente vas a buscar en algún momento como antes lo hacían como lo hacen por ejemplo la liga mayor de fútbol americano que es bueno hay un talento de coreback pues se llama se llama o se invita se hace la invitación o se mantiene en 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 reclutamiento para de las categorías menores y se va formando aquí realmente pues vas viendo quien viene formando parte de tener unas buenas cualidades físicas habilidades físicas para poder jugar tocho no necesariamente necesitas ser un experto las vas puliendo las necesidades del tocho las vas puliendo para poder jugar esta disciplina ¿sí? ya después cuando buscas a alguien que sea un representativo es cuando ya te enfocas más en las necesidades del equipo en lo que te va faltando en tener un coreback a la ofensiva un receptor o como ahora son un centro corredores en si realmente esos son para la ofensiva nosotros jugamos para la universidad un 7 contra 7 ante se ponde y se juega con un reglamento diferente por ejemplo podríamos citar un centro un centro que que haga la movilidad de centrar como los hombres antes en el tocho normal centrabas por arriba parado y por arriba centrabas hoy lo haces por abajo como los hombres en las modalidades del reglamento que nos solicitan los receptores como decía bien con buenas manos precisamente no yo les voy a hablar de las características de los receptores por ejemplo a mí me llegaban jugadoras de básquetbol que tenían la facilidad de recibir arriba un balón y han sido las mejores receptoras que hemos tenido si o sea realmente las que juegan bolivol aventarse por un balón abajo para poder recibirlo también nos sirve en si necesitamos gente que le guste que sea multifuncional realmente no necesitas ser un experto netamente en las cualidades para la disciplina pero si necesitas estar esta disposición en todo lo que nos lleva digo vamos a mencionar a la ofensiva necesitamos un corebar receptores un receptor interno que le llamamos en nuestro sistema un win un centro y corredores pero aquí la diferencia es que los corredores también son receptores son pasadores o sea todos pueden hacer esa función todos lo hacen a diferencia del fútbol americano hasta el centro puede regresar y poder lanzar atrás de la línea entonces realmente todos se vuelven multifuncionales todos son multifuncionales y aquí coach preguntándole al licenciado Edgar por ejemplo esta parte que usted nos dice de la regla de conde cómo ve usted licenciado en la parte del centro centrar como un hombre o centrar por debajo para ya no tener esta distinción de sexo cómo ve esta parte de la evolución de las reglas también o por ejemplo esta parte que nos está explicando el coach de que el mismo centro puede regresar y lanzar yo creo que eso hace del deporte que sea muy dinámico realmente le da tanto al espectador como para quien lo practica le da un toque de velocidad de habilidad entonces de pronto de que un centro no nada más sea un centro bloqueador sino que sea un centro pasador que sea un centro que recibe esto le da realmente un toque extra al tochito que de pronto en las versiones que hay equipado tanto para femenil como para bonil como son el arena y eso realmente es lo que hace que la gente se divierta si te das cuenta las versiones como tanto de conde como las versiones que ha habido anteriormente buscan que las reglas sean lo más parecido también en IFAP que es la federación internacional de fútbol americano buscan que en la medida de lo posible sean lo más cercano que sea lo más parecido al equipado pero también buscan variantes y estas variantes son muy muy importantes por qué motivo porque pronto buscan vamos a verlas más adelante pero buscan por suponer hay reglas que se llaman como patadas de poder que aparecen en conde no aparecen en IFAP en IFAP lo que busca es de pronto esta representación a donde el juego se se desarrolle con las mismas características del colegial norteamericano mientras que conde busca la participación de una forma que pueda que puedan las jugadoras desempeñarse sin llegar al golpeo y que de alguna forma tengan la posibilidad de jugar desempates que puedan la posibilidad de acercarte en el marcador esta patada la llamada patada de poder también busca proteger más a las jugadoras como vamos a ver más adelante hay algo que sea la última jugadora y que muchas veces no se encuentran en los últimos en los otros reglamentos bueno entonces para poder entender esta parte entendamos también cuál es la parte defensiva de nuestros equipos no coach entonces podemos ver repetimos necesitamos para la ofensiva un centro un core bad un win un receptor y nuestros corredores pero también necesitaremos una defensa para que entendamos de qué está hablando nuestro licenciado de la última jugadora bien pues sí y ya como lo habíamos dicho a la ofensiva tenemos como lo mencionaste en las posiciones a la defensiva también se conforma por antes lo decía en un garmedio los garmedios a la defensiva somos que penetran la prueba hoy se han ido modificando y hoy la palabra para el penetrador para el que entra a presionar el backfield que se juega y los corredores es el rush aquí como lo mencionamos es el rush es el que entra a deshacer la jugada o a que se deshaga más rápido también se conforma por linebackers linebackers hay algunos que ya no te podías agarrar el balón y hoy en día bueno yo tengo que dar un lado para la puerta de la paga si ocupan tres igual o pueden ser dos dependiendo de las formaciones es eso lo que necesitas y el perímetro es el cerdo es el fornets y en sí eso es lo que lo que necesita un perímetro para poderlo practicar o sea el tocho para poderlo practicar dentro del campo formalmente ya cuando es en otros lados en otras ligas que tengan diferentes reglamentos puede ser de cinco puede ser de seis puede ser de nueve le mueve con contacto pero nosotros sí nos estamos enfocando un poco a lo que es la primera jugada que está arriba en dos que es lo que participamos que está metiendo la mano ya está prohibido antes era permitido muy bien entonces con lo que estamos entendiendo también la parte de los rush y de los linebackers es como esta parte de combinar en la parte ofensiva tenemos a los wins y a los receptores junto con los corredores que también pueden ser receptores acá el rush también se puede convertir en un linebacker botándose o un linebacker se puede convertir en un rush en un pequeño disparo como lo conocemos en el fútbol americano equipado ¿no? Así es exactamente precisamente esta parte de los linebackers también se convierte y también son parte de los que presionan al backfield y también los linebackers sirven para poder ayudar dependiendo de la defensiva y botarse como un safety o como un corner entonces realmente depende de eso son son multifuncionales o poder bajar un un corner en formación como linebacker y poder subir otro entonces realmente como les digo no necesitas específicamente estar preparado para una sola posición sino que te vuelves multifuncional y esta multifuncionalidad lo que nos dice el licenciado Edgar vuelve dinámico este deporte bueno esta modalidad del deporte de fútbol americano ¿no? entonces esta parte de la de la dinámica de este deporte hace más atractivo para ustedes como expertos en este en este deporte hace más atractivo la multifuncionalidad o prepararse solamente para una posición bueno yo creo que aquí la multifuncionalidad es es lo mejor creo que si te preparas para jugar de todo es 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 algo como como que extraordinario ¿no? juegas de todo te meten de todo ¿y usted licenciado? creo lo mismo que la coach Kuka yo creo que quien este más habilidades va desarrollando puede lograr ocupar un mayor tiempo dentro del campo de juego aunque también son interesantes los especialistas este Bismarck y Rodrigo ¿por qué razón? porque de pronto puedes tener un excelente septi ¿no? y de pronto si tú buscas llegar a finales o estar compitiendo todo el tiempo tal vez no te convenga arriesgar a tu safety que puede ser un muy buen receptor abierto ya cuando estás en temporada porque al igual que el equipado esto lleva un desgaste entonces entre más tiempo estás en el campo de juego más corres el el riesgo de desgastarte y de lesionarte entonces por ello es muy importante la preparación física mucha gente de pronto piensa ah esto chito entonces lo equiparan como si fuera una cáscara de pan y no si tú quien haya tenido chance de recorrer los campos de ciudad universitaria y ver las prácticas de la coach cuca en realidad te vas a dar cuenta que no es este un deporte que sea este para gente que lo quiera practicar amateur si lo puedes hacer ¿no? pero ya si lo quieres hacer a nivel competitivo tienes que acercarte a un buen entrenador como la coach y no es porque esté aquí pero soy uno de sus fans ¿no? ¿por qué razón? porque sus equipos siempre están compitiendo siempre no te bajan del 1, 2, 3 ¿no? sea desde las categorías de niños chiquitas hasta su liga mayor ¿no? y en este caso Tandor Conde ¿no? lamentablemente ahorita con la pandemia pues bueno se cruzó pero sus equipos iban iban peleando los primeros lugares tanto el varonil como el femenil y eso no se hace nada más parándote en el campo de juego diciendo ay ya llegué o voy a jugar no se hace realmente con una todo lleva una planeación todo lleva un programa de entrenamiento lleva una dieta obviamente pues la este los coaches ya cuando tienen la cantidad de jugadores como la coach que tiene casi más de 200 o no sé ahora cuantas tengas coach pero realmente tienes que ir formando cuadros también ¿no? para cada una de tus categorías irlas preparando entonces es bien bien importante tener esto en cuenta Bismarck bueno entonces agradecemos esta parte de que no solamente sea un un deporte de de sábados y domingos ¿no? de de recreación como tú lo dices de cáscara de fin de semana de los de panbol ¿no? vemos que la coach ha preparado muy bien a sus equipos aquí tenemos un árbitro que la la conoce de muy bien tanto fuera como dentro del campo y ve que los equipos son preparados ¿no? no solamente son de ah junta a estas niñas para este domingo y las meto ¿no? y por ejemplo esta es el siguiente tema ¿cómo preparas a un equipo para las medidas del campo que vienen coach? por ejemplo la siguiente diapositiva si la podemos ver es la parte ¿cómo usted enfoca un campo de fútbol americano equipado que son las 100 yardas a las de ustedes ¿no? sí es un tema importante independientemente que sea un campo reducido siempre se ha tratado de de nivelar que sea el campo grande para para preparar para prepararse independientemente de que ante conde se juegue una hora pues te preparas para dos en otra liga y el tema aquí es que casi siempre curiosamente los campos de femenil siempre son más chicos entonces no sé qué consista no sé la verdad no tengo idea así se inició de de lo que yo tengo conocimiento en el programa siguiente el campo que veíamos era de 60 yardas por 35 de 60 de largo por 35 realmente se había reducido y siempre ha estado reducido llegó un momento en donde se llegó a hacer de 100 pero algunos decían que era muy grande y lo redujeron a 80 bueno era de 120 y lo redujeron a 100 yardas solamente quitaron las zonas de gol y las pusieron en la zona en las yardas 10 pusieron la marcación de que sería las zonas de gol de nosotros del campo de femenil pero realmente la diferencia pues no hay diferencia de poder preparar a la gente para los para los torneos o para las competencias que tenemos porque se prepara igual nosotros en algún momento nunca hemos dejado de entrenar como nos lo preguntan así es en algún momento nos dicen oye pero pues que entrenas o para que entrenas tanto pues entrenas para enseñarles para tener buenas bases para tener principios técnicos para tener un buen acondicionamiento físico para estar más fuerte para evitar las lesiones aunque las hay pero evitarlas o reducirlas para tener un buen desempeño dentro del campo realmente como sabemos y tú no me dejarás mentir Bismarck es tu entrenamiento en liga mayor eran dos horas en campo tres horas en campo y luego ibas a gimnasio y luego iban en práctica de algo realmente creo que entrenaba cinco horas o veían también pizarrón o demás o veían películas scout o sea realmente le dedicabas parte del día a tu entrenamiento y creo yo que esa es la función y es lo que se está tratando de seguir antes los entrenadores eran la base cuando a mí me tocó eran muchos coaches que jugaban en liga mayor tenían muchos principios de enseñar y tenías coach por posición y entonces entrenábamos dos, tres horas de acondicionamiento y todo pero aprendimos mucho hoy en día ya no entrenas ya no es tan fácil que hagas que muchos equipos entrenen que los equipos se conformen nada más para jugar yo soy de la idea de que el prepararnos siempre va a servir para nuestras competencias y para tener mejores triunfos o para poder alcanzar las metas que deseamos la verdad es que creo que la diferencia de campo no debería de existir no debería de existir y es igual de vistoso puede ser en el del varoní entonces la diferencia es como lo vemos son 20 yardas menos creo que se pueden recorrer las 20 yardas para poderlo practicar entonces realmente por eso puse esas diferencias de campo para que supiéramos que creo que lo podemos hacer con una buena preparación y así lo hace nuestra nuestra selección de la UNAM nosotros entrenamos en campo dos horas dos horas y media hasta tres dependiendo hacen su gimnasio hacen su preparación y entonces eso es lo que nosotros les inculcamos y lo que estamos trabajando a nuestros deportistas que son representantes de la UNAM que también son estudiantes porque lo combinan y entonces eso es lo que nosotros hacemos tratar de prepararlos para que tengan un mejor desempeño estudiantil y para que tengan un desempeño representado de la UNAM ok licenciado para ir avanzando también en esta parte del tiempo y como lo dice el coach yo creo que la preparación física de nuestros estudiantes atletas de la selección de Tocho Flag puede variar para esta o puede darnos para esta 20 yardas extras pero continuando con la regla de conde de flag de 7 contra 7 como podríamos ver esta comparativa que hemos estado hablando durante este tiempo pero recalquemos un poco cuál es la diferencia entre un reglamento o por ejemplo la evolución de meter la mano o de llevarse a la jugadora esto del centro que platicamos al inicio en la ofensiva denos una idea clara de cuál es la parte de esta evolución del reglamento por favor perfecto bueno pues es muy importante tomar en cuenta que las dimensiones del campo en primer lugar no se daban porque no había demasiada afluencia de mujeres jugando tocho entonces conforme fueron llegando se fue creciendo el campo pero cuando empezaron eran equipos muy chiquitos eran equipos a lo mucho de 10 12 jugadoras entonces por eso como lo podemos checar en esta comparativa el primer campo del que tenemos así como noticias aquí en México es un campo de 60 por 35 ahora ya en conde tenemos el de 100 por 53 que es casi lo que es el de los hombres y si te das cuenta el difab es de 70 por 25 ¿por qué razón el difab es distinto? es porque es el reglamento internacional de pronto cuando hay torneos tanto a nivel nacional como a nivel internacional el problema es la disposición de los campos entonces por esa razón se tienen que acortar al menos para esos torneos en la cuestión del tiempo de juego tanto para el reglamento de difab como de conde si te das cuenta los dos andan sobre 42 minutos aunque dejan decirte que yo he visto jugadoras que pueden jugar 3 4 juegos sin problemas porque tienen un fondo físico increíble entonces es realmente lo que dice la coach yo apoyo esa situación en cuanto a que se podría alargar el campo aquí de pronto es llegar con las propuestas y ver cómo se puede jugar de pronto muchas personas no se quieren alejar mucho del reglamento internacional porque sienten como que se pueden desencanchar pero yo creo que ya hay las jugadoras y los elementos y sobre todo el trabajo de las universidades porque tú empiezas a ver el trabajo de la universidad del estado de México de TEC y todo tienen un trabajo bastante bueno tanto en lo que es físico táctico entonces yo creo que si se podrían ocupar ya ya las 120 yardas esta parte también de la evolución empezaron con marcajes de primera oportunidad de 10 yardas el de IFAF como es un poco más pequeño la parte de que sea medio campo te ayuda a que lo posesiones y el conde tiene de 20 yardas que para mí me parece la mejor opción en cuanto a que generas un mayor número de oportunidades para lograr llegar a la zona de anotación de pronto tener juegos de marcador de 6-0 así es es muy raro verlo en cualquiera de las tres disciplinas así como les mencionaba la coach de pronto la evolución del marcaje de los puntos no ha variado tanto históricamente los seis puntos se han conservado siempre por anotación y las conversiones de uno actualmente puedes jugar tu conversión de uno o dos dependiendo la distancia que tengas de la línea de gol para mí esta parte que está innovando Conde que genera una conversión de tres puntos como si fuera el gol de campo del equipado del colegial es interesante porque haces un recorrido de tu balón de si ya pasas las 20 yardas en la zona del rival puedes pedir jugar una conversión de tres puntos y te recorre en el balón cuando se juega siete y las dimensiones del campo lo hay y sobre todo si se encuentran las h haces el siete te daba ese chance de jugar el gol de campo y esa variante que tiene el siete del cual es heredero el de 1988 es bastante interesante el problema que como lo menciona la coach cuca de pronto como que para las mujeres no había campos con haces entonces afortunadamente la universidad a las jugadoras que teníamos aquí les dimos la oportunidad que podían nosotros la universidad les dio chance de jugar patadas de gol de campo y de pronto teníamos niñas preparando sus goles de campo entonces yo creo que eso hace mucho más atractivo para las jugadoras es una variante de pronto lo que decía la coach de que te traes jugadoras especialistas de otra rama de pronto te llega alguien de soccer y le pegas y embroncas las 40 yardas con el balón de juvenil y es increíble de pronto le das esa emoción de jugar tiempos extras o de ganar una final con gol de campo y no con conversiones algo algo que ha pasado de pronto dentro de esta evolución del tochito en México es la parte de la patada de salida antes como el campo era más reducido pateabas de tu yarda a 10 y hasta donde llegaba de pronto encontrabas a niñas que jugaban tenis o que venían del lanzamiento de jabalina y obviamente te volaban y les quedaba a chico el campo actualmente muchos equipos como la universidad veracruzana y eso pues bueno le ha detectado a lo largo del tiempo son hacen sus scouts buscando jugadoras que le sean multifuncionales de pronto encuentran una jugadora de atletismo una una chava que te hace atletismo la becan y le dicen sabes que vienes tanto a correr como al equipo de tocho y pues bueno ellos van armando sus equipos y les van enseñando el deporte y les van combinando entonces es como conforme van becando lo referente a bueno continuas con la patada de salida IFAF es rompe totalmente con esto ellos en IFAF agarran y salen de su yarda cinco hace cuenta que no hay patada de despeje inmediatamente regresas a terminan las cuatro oportunidades y si no logran rebasar el medio campo así lo rebases pero si no logras anotar regresas a tu yarda cinco e inician tus oportunidades esta parte tiene que ver con la finalidad de priorizar de que haya mayor participación de jugadoras y que rápidamente se estén haciendo los traslados de un punto a otro obviamente por esa razón yo siento que hay como menos puntos en IFAB muy distinto a lo que sucede en Conde licenciado nada más por cuestión de tiempo lamentablemente se nos está acabando ya y como podemos ver este deporte bueno incluso esta variante del deporte de fútbol americano tiene todavía más historia porque tenemos que aplicar la evolución tanto de lo del militar como ahorita también la evolución de la igualdad de género como la evolución de las reglas entonces por cuestión de tiempo no nos podremos abarcar tanto y entonces le quisiera pedir a la coach tres palabras para cerrar esta evolución que usted ha visto que comenta el licenciado Edgar nada más para cerrar esta parte de cuántas reglas usted cree o cuántas cuántas pláticas se necesitarían más para terminar este deporte bien pues yo creo que tenemos mucho mucho que hablar tenemos mucho que decir y podríamos abarcarlos nos podríamos aventar toda una vida platicando de esto verdad porque cada vez va evolucionando más sí claro yo creo que aquí podemos seguir hablando 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 y tener invitados para que nos puedan platicar y platicar de cómo ha ido transcurriendo esto realmente creo que no acabaríamos y pues eso es algo que nos llena ver el flag fútbol fútbol americano hace cuando inició fútbol americano femenil cuando inició flag fútbol a mediados entre 90 dos mil y hoy ocho que todo el mundo le dice o le decimos ya nos acostumbramos realmente tendríamos mucho que hablar muchísimo que hablar y bueno pues en sí es tratar de pues sí bueno licenciado edgar muchísimas gracias por compartir su experiencia su sabiduría de como referir de este deporte de esta variante y pues igual que usted yo también me declaro fan de la coach y de sus equipos y Rodrigo como ves toda esta historia nos declaramos fan por supuesto de la coach cuca fascinante esta derivación del fútbol americano en el fútbol flag quiero ofrecer disculpas al público que nos está siguiendo algo ocurrió durante la transmisión algún detalle técnico creíamos que teníamos el micrófono apagado y es la comunicación que ustedes escuchaban entre nosotros es parte de ponernos de acuerdo no sabíamos que salía al aire ofrecemos esa disculpa en ningún momento fue faltarle por supuesto el respeto ni tanto a Edgar ni como a la coach cuca ellos en realidad no escuchaban lo que nosotros decíamos pero parece ser que al aire en la transmisión hacia afuera si se escuchaba insisto y repito ofrezco esa disculpa a nombre de Bismarck y mío por supuesto y pues sin duda agradecerles tanto a Edgar como a la coach cuca el habernos acompañado el habernos ilustrado esta transmisión esta noche y finalmente ya de manera rapidísima porque el tiempo se nos está agotando ahora sí y en cualquier momento nos cae la daga del fin de la transmisión algún mensaje rápido de cada uno de ustedes en relación a esta cuestión de la pandemia lo que hayan han estado realizando ustedes con sus equipos a través de su deporte coach cuca por favor bien pues aquí yo les dejo la imagen de mis dos equipos representativos y ellos se han dedicado a entrenar y que van entrenando todo el año no han tenido vacaciones se han dedicado a estar trabajando fuerte a mentalizarse que en algún momento vamos a estar dentro del campo y que seguiremos respetando lo que nos piden nuestras autoridades y seguiremos trabajando todo este tiempo hasta que esto termine nosotros tenemos que trabajar en cuanto a repasar los distintos reglamentos de las ligas a donde estamos trabajando y sobre todo así como dice la entrada de equidad de género trabajar en ese sentido en lograr que la igualdad entre las universidades y los universitarios sea tanto en las aulas como en los campos de juego como en las calles como en todos lados para que siempre tengamos una integración social que nos ayude a vivir más felices Edgar Nieto muchísimas gracias 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 a ti Rodrigo gracias Eugenia Huerta Coach Kuka muchas gracias gracias a ti Rodrigo gracias Bismarck un fuerte abrazo a todos Bismarck Romero muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión claro que sí será siempre un gusto y bueno la invitación queda para mañana mañana en punto de las 10 de la mañana los invitamos para la serie de historia y anécdotas del deporte en la UNAM el tema por supuesto el tocho muchas gracias a todos ustedes por seguirnos buenas noches y hasta la próxima chau 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 chau